Las autoridades iniciaron una nueva fumigación en Tuxtla Gutiérrez, al norte oriente de la ciudad, en donde se registra la mayor importancia casuística del Estado para contagios. Con la presencia del gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el Congreso de Chiapas, que preside Eduardo Ramírez Aguilar, se llevó a cabo la sesión solemne para conmemorar el bicentenario del natalicio del general Ángel Albino Corzo Castillejos. Por primera vez en 20 años, la balanza comercial en el sector agroalimentario presentó un superávit al cierre del 2015 por 1.289 millones de dólares. Esto destacó al presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró los trabajos de la 72ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, El Citatir, que se realiza como sede en Chiapas. El Citatir!